MULINOS ROBA MULINOS ROBA Nacen la ciudad de Neiva Huila hace más de 40 años. Hoy es una de las principales empresas arroceras de Colombia. Nuestro producto no solamente es reconocido por su buena calidad, sino porque también refleja el espíritu y la convicción de que las empresas privadas son actores fundamentales en el desarrollo de un país, no solo en el ámbito económico, sino también como un generador social, propositivo y generador de cambio. Desde nuestro inicio, hemos estado comprometidos con la sociedad colombiana a partir de diversos programas de responsabilidad social, principalmente en el área de la salud, con donaciones de importantes equipos hospitalarios en Neiva, Campo Alegre y Huila, y recientemente en Viotaco, Dinamarca. En el tema de la vivienda, se han construido diferentes organizaciones para los empleados y a lo largo de los años se ha participado y apoyado en diferentes campañas y jornadas sociales en las ciudades en donde están ubicadas nuestras principales sedes. En el año 2007, y con el ánimo de seguir aportando en la construcción de un mejor futuro para los colombianos, se decidió construir la Fundación Amigos como Arroz con el fin de consolidar la inversión social y fortalecer nuestras líneas de trabajo en los temas de niñez y juventud. Por ello, partimos del diseño y ejecución del proyecto Jóvenes Semilla, una propuesta basada en una estrategia pedagógica que busca ofrecer alternativas para un mejor futuro de los jóvenes de escasos recursos. Constituido en torno a la ocupación productiva de tiempo libre como un escenario para fortalecer la creatividad, la autonomía, el compromiso con las metas propias y la autogestión del propio proyecto de vida. Además, los beneficiarios cuentan con la posibilidad de acceder a becas universitarias, sala de sistemas de internet gratuito, refuerzo escolar, orientación psicológica y diferentes jornadas lúdicas y integración. Todo esto a cambio del compromiso académico, la nueva exerción del colegio, el mejoramiento de las relaciones intrafamiliares y la voluntad de querer ser mejores personas, replicando los aprendizajes e incidiendo positivamente en sus comunidades. De esta forma, en la Fundación Amigos Comarroz comprendemos la educación y el crecimiento personal desde una perspectiva integral que contempla los diferentes aspectos del desarrollo del ser humano, posibilitando un impacto importante en la sociedad. Me llamo Merli Lorena Muñoz, tengo 18 años, ingresé a la Fundación Amigos Comarroz gracias a una convocatoria que realizó la directora Melissa Umaño, gracias a la Fundación he aprendido muchísimas cosas, me he aprendido a desenvolver un poco más en la sociedad, gracias a esta Fundación estoy becada, también he desarrollado muchas actitudes, he empezado a organizar, la Fundación me ha capacitado, me ha dado muchas iniciativas para yo poder desempeñarme en este campo, que es de organizar, liderar un poco, entonces hasta el momento siento que lo he logrado, gracias a esta parte a pertenecer a la Fundación Amigos Comarroz. En este momento lo que estoy estudiando y lo que soy, lo que he aprendido es gracias a ello, de verdad la labor que están desempeñando es muy, muy amplia, muy verdadera, siento que es de corazón y que somos muchas las personas beneficiadas y soy yo en este momento la que he recibido esta grandiosa oportunidad, que no pienso desaprovechar y que por favor me sigan ayudando, así como me ha ayudado a mí y a muchas más personas. Lo que yo aprendí de la Fundación es valorar la amistad, el sentido de la responsabilidad, de la puntualidad, de compenetrarnos con gente que no habíamos conocido antes, aprender a llevarnos con esas personas, a saber que todos no pensamos igual, que todos tenemos diferentes ideas, pero que todo aportamos a una misma acción. Pues gracias a Dios hemos dado con jóvenes que son de muy buena, como muy buena familia y pues son muy respetuosos entre ellos mismos, se han sabido tratar, son pelados que se les ve las ganas de salir adelante. Pues para todos nosotros es importante estar aquí, buscando un método para de pronto salir adelante, poder hacer esto. Muchas gracias por acogerme aquí, esto es muy bacano, esto nos recrea el tiempo libre que tenemos en invertirlo en otras cosas, en hacer algo productivo. Bueno, en mi hija he visto muchos cambios, porque ella es otra persona diferente, ella colabora mucho en la casa, está pendiente de nunca ir a, o sea, de no fallar a la fundación, porque a ella le gusta mucho, y en la casa ella está, mantiene, desempeña lo que ella ha aprendido, porque ella hace sus cositas para ella personales, para vender, entonces ella está pendiente de todo esto. Por lo cambio que yo he visto a mi hijo, desde que he visto en las fundaciones favorables, porque permanece mucho más tiempo en casa, pendiente de la guitarra, alegre, cantando, haciendo actividades que realmente no hacía antes. Paola es una muchacha que tiene 19 años, vive en el barrio La Cristalina, de acá en Neiva, estudia sistemas en la CUN, va en el tercer semestre, y hace parte de la fundación Amigos como Arroz. Mi regalo para mi comunidad sería, ofrecerle a los niños, un lugar donde puedan aprender un arte. Para Molinos Roa, ofrecer un futuro mejor para los jóvenes colombianos, es ofrecer una ventana al descubrimiento de las habilidades particulares, es conocer nuevas personas, y ser capaces de compartir, convivir, y tolerar la diferencia. Es ante todo, fomentar la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, y alcance de metas según el propio proyecto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!